Por primera vez en el municipio de Potosí se llevó a cabo la elección de la señora emprendedora, donde participó una representante por cada comunidad del municipio, actividad enmarcada en la celebración del Día Internacional de la Mujer, donde el gobierno local promueve la recreación familiar. A través de la representación de mujeres que tenemos aquí entre diferentes comunidades de todo el municipio de Potosí. Es primera vez, es primer año que estamos haciendo esta celebración, pero bien entregado a las mujeres porque se llevan el mérito dentro de todo el trabajo que tiene el municipio, dentro de la estabilidad familiar que tiene como elemento principal. Es un honor hacer con ellas ahora esta selección en nombre de la alcaldía saninista, en nombre de nuestro presidente Daniel y la compañera Rosario. Las participantes destacan el apoyo que el gobierno está brindando para tener espacios de recreación sana. Nunca había participado en este tipo de cosas, pero para qué, está muy bonito, recreativo, para que todas las mujeres nos animemos, no solo las muchachas, también nosotros las grandes. Gracias a Dios, orgullosamente, representando a Potosí, le agradecemos porque ahora sí tenemos apoyo, tenemos que lo motive, gracias a la compañera Rosario Murillo y a Daniel Ortega. El primer lugar lo obtuvo Doña Escarla Cantillano de la comunidad de Apompuaz, Sicto Carmona, Multinoticias. Noticias.